El viernes vamos a tratar la renuncia a la convencional Viviana Remy y automáticamente se va a tomar jura a quien sería su suplente que hoy en la comisión, en el plenario mejor dicho, donde tratamos la renuncia, tomamos la decisión como cuerpo de convencionales que va a ser Mónica Hoyos de la Fuerza, obviamente somos Fueguino, de la misma Fuerza. ¿Dónde se va a llevar a cabo y a qué hora se va a llevar a cabo la sesión? Las sesiones se llevan a cabo en la legislatura de la provincia, va a ser a las 10 de la mañana, así que todos los vecinos y vecinas que quieran participar de esta jura, bueno, están invitados por supuesto. Más allá de lo que va a ser la jura, ¿hay otros temas que se van a tocar o es para específicamente este punto? Es específicamente la jura, es una sesión especial lo que se va a realizar, las sesiones ordinarias se van a llevar adelante de acuerdo a los dictámenes que van saliendo, antes de las sesiones nosotros tenemos que hacer un trabajo de labor parlamentaria, una posterior también convención de debate e información para los vecinos y las vecinas, antes de las sesiones ordinarias. Así que en este caso va a ser solamente una sesión especial donde se va a tomar, se va a analizar por supuesto la renuncia de la convencional en cuestión y se va a tomar en la jura y a la otra. Después se va a volver acá a este lugar que es el Centro Cultural Actuar para seguir llevando adelante la comisión temática donde seguiremos evaluando los artículos que tenemos convenidos a discutir. Gracias. Gracias.